... ...táctica, el arquero será Cristian Luquetti, que es el capitán, por otra parte, el lateral derecho, Di Plácido, los dos centrales, Bianchi, la vuelta de Canuto, lo decía Hernani Evangelista, en la mitad de la cancha, Aliendro, Leyes y Álvarez, y según el entrenador, marcar con tres adelante, Barbona, San Pedri, el goleador de muy buena temporada, y Leandro González, veremos si esto se mantiene a rajatabla en cuanto a la estructura táctica. Los suplentes de Atlético de Tucumán, Fernando. El arquero será Ayala, Rosales, Palomino, Cuello, Molina, Rodríguez y Ontivero. Allí está a la disposición de San Lorenzo, que ha decidido el entrenador Aguirre, el arquero será Torrico, Paulo Díaz, allí aparece una de las modificaciones, Colochini haciendo dupla con Caruso, Rojas como lateral por la izquierda, en la mitad de la cancha estará Mussi, que se va a mantener en el equipo, de acuerdo a lo que ha jugado en el torneo internacional, aparece Enceruti por la derecha, Pelucci y Merlini, no está Ortigosa, aparece Merlini, el juvenil de muy buenos partidos, y Bota por la izquierda, y adelante con la ausencia de Nico Blandi estará otro peso pesado del plantel, Gonzalo Vergesio, este es el equipo de San Lorenzo para arrancar jugando contra Atlético de Tucumán. Y los suplentes de San Lorenzo, en la voz de Pablo Lamedica. Navarro, Corujo, Angelerio, Ortigosa, Ávila, Conegni y Nicolás Blandi. Para Belucci, le pega Belucci, lo que esté, brillante respuesta del arquero, un remate de otro partido, el de Belucci de volea. Este disparo, como encuentra su lugar, porque no hay nadie que esté marcando, justo donde estaba Belucci, se llegaban dos jugadores de Atlético de Tucumán, de los costados, hay que pegarle de primera de aire, así como le pegó Belucci. Una, San Pedri, gol, 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 Atlético, gol, gol, gol. Aún sin aparecer en el partido, acá ganándole al futbolista de San Lorenzo para anticipar la jugada sin ni siquiera tener que saltar, apenas un movimiento, arqueando su cuerpo y poniéndola en el costado, buscando el palo al cual no puede llegar Torrico, de pelota parada encuentra el triunfo transitorio. Gracias. 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 Gracias.